¡Suscríbete al canal! 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 ¡El Ultra está listo! ¡La Zona de Captura está cambiando de ubicación! ¡Necesito un médico! ¡Eso me llama venganza! ¡Zona de Captura en Disputa! ¡Granada! ¡Recargando! ¡La situación cambió! ¡La Zona se está moviendo! ¡Zona de Captura en Disputa! ¡La Zona de Captura en Disputa! ¡No te pongas nervioso! ¡Estás así de cerca de ganar! ¡Ayuda! ¡Estoy en malas condiciones! ¡La Zona de Captura está cambiando de ubicación! ¡Desplegando granada pegajosa! ¡Granada! ¡Necesito primeros auxilios! ¡Auna seguidora! ¡Respira profundo! ¡El fuego! ¡Rampeando cargadores! ¡Auxilio! ¡Estoy muriendo! ¡Zona de Captura en Disputa! ¡La situación cambió! ¡La Zona se está moviendo! ¡Bien hecho! ¡La gente lo recordará por siempre! ¡No sé! ¡Esto tiene pinta de propaganda! ¡No sé! ¡Debería de que te estén los címenos! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Gracias.